Resaca electoral tras las elecciones europeas celebradas ayer. Oye, yo tengo unas ganas de que llegue el domingo. Oye, coja la papeleta con la zurda. Tengo unas ganas de darme el gustazo de ganar a Feijoy y a Pascal. Pues otra vez que se ha quedado con las ganas Pedro Sánchez, porque no ganó esas elecciones europeas. Aunque es cierto que hay muchos que están intentando vender esto como una debacle del Partido Socialista y el fin del sanchismo. Ahora vamos con los datos porque, lamentablemente, no es así. En primer lugar, hay que tener en cuenta la participación. No llegó ni al 50%. Esto es bastante habitual en las elecciones europeas, con la excepción de las elecciones del año 2019, que también hoy muchos titulaban «Mira, mira, el PSOE pierde dos millones de votos». Hombre, eso es hacer trampa. Lo que hay que mirar son los porcentajes. Porque si la participación baja, pues el número de votos también. Insisto, no ha llegado ni al 50%. Prácticamente la mitad de los españoles que podían acudir a las urnas ayer decidieron no hacerlo. Y todo eso a pesar de que prácticamente la mitad de la legislación viene de Europa. Pero parece que no le importa mucho al personal. Los resultados son los siguientes. El Partido Popular obtuvo 22 eurodiputados con el 34,2% de los votos. El PSOE, 20% con el 30,2%. Vox, 6% con el 9,62%. Ahora, Repúblicas, que ya saben que aquí está integrado Esquerra, Bildu, VNG. Ahora, 3 con el 4,91%. Sumar, 3,3 míseros diputados con el 4,65%. Se acabó la fiesta. 3 eurodiputados con 4,59%. Se quedó a 10.000 votos de superar a sumar. Podemos entra también con 2 eurodiputados con el 3,28%. Junts, 2,54%. Y Zeus, 1 con el 1,61%. Aquí lo que va a ir es un representante del Partido Nacionalista Vasco. Que, por cierto, hay 60.000 canarios que votaron a esta formación para enviar a uno del PNV. No me digan que la democracia no es maravillosa. Pues sí, este es el que va. Y, de hecho, hay una excepción en España que conviene recordar. Y es que es el único país de la Unión Europea que no tiene un umbral mínimo para poder obtener representación. Todos los países la tienen, excepto España. La mayoría de ellos lo fijan en el 5%. Es decir, que si en España tuviésemos ese umbral, hubiesen entrado PP, PSOE y Vox. Ninguno más. Y algunos se preguntan, ¿y por qué nosotros no tenemos este umbral? Algunos países el 3, otros el 5. Ya digo, mayoritariamente el 5%. Pues porque el Partido Socialista pactó con el PNV no imponer ese umbral. Y así, pues como no hay ningún umbral de voto, pues entra a todo el mundo. Pero es un pacto que tuvo el Partido Socialista con el PNV, que manda su eurodiputado. Esto seguramente muchos no lo sabíamos. Pero los datos, claro, hacer la comparativa con el año 2019 o hacer este tipo de comparativas con otras elecciones europeas, hombre, conviene recordar cuál ha sido el simulacro nacional más próximo que hemos tenido, que son las elecciones del 23 de julio. El Partido Popular obtuvo el 33% de los votos. Ahora ha obtenido el 34,2. Ha subido un punto coma dos. Si esto alguien me lo quiere vender como, fíjate qué victoria tan aplastante contra el sanchismo, pues yo qué quieren que les diga. No lo veo. Del mismo modo que el Partido Socialista, que obtuvo el 31,7%, se ha quedado en el 30,2%. Todo esto después de la amnistía, porque es la primera vez que se podía votar a nivel nacional, que es lo que pensaban los ciudadanos españoles respecto a la amnistía. Todo esto a pesar de las tasas de pobreza que hemos batido, récord de pobreza infantil y general. Que lideramos el desempleo de toda Europa. Y teniendo a la mujer del presidente del gobierno imputada y lo de su hermano, que también es, todavía, si cabe, pues más bochornoso que lo de Begoña Gómez. Bueno, pues a pesar de todo esto, el Partido Socialista pierde un punto y medio. ¡Se acabó el sanchismo! Pues bueno, si tenemos también en consideración que sumar, que recuerden que se presentaba en las generales del 23 de julio, se presentó conjuntamente con Podemos, luego ya se enfadaron y se empezaron a apuñalar, obtuvo el 12,33% de los votos. Si sumamos ahora a Podemos Consumar en estas elecciones europeas, se queda prácticamente en el 8%, es decir, pierde cuatro puntos. Entonces, bueno, es verdad que si sumamos esa coalición progresista en la que incluimos a Junts y etc., no daría la mayoría absoluta que ahora sí que tiene el Partido Socialista. Entonces, vale, sí, te lo compro. Pero esto es una debacle. Cuando hay que tener en cuenta que el Partido Socialista se está comiendo a su extrema izquierda. Porque ya son ellos. Yolanda Díaz, ahora lo escucharemos, ha anunciado su dimisión. Pero si de verdad, aquí podemos hacernos las trampas que ustedes quieran al solitario, pero si de verdad esto me lo quieren vender como una victoria aplastante, pues en fin, hay serias dudas. Porque ese plebiscito que planteó Sánchez lo ha perdido, sí, pero tampoco es una derrota aplastante. También habría que preguntarse, oiga, el señor Núñez Feijo, con todo lo que está pasando, si lo que ha conseguido es un puntito y medio más que gran líder, pues no sé, algunos estarán contentos. Repito, una participación muy baja. Y los que no han acudido a votar son votantes de la izquierda. Y ya sabemos que otra cosa no, pero el Partido Socialista es especialista en las campañas. La última semana siempre consiguen dar un empujón y el Partido Popular se les hace muy largas. Muy largas. Es que es una cosa que tiene mérito, porque no hay campaña en la que ya lleguen con la lengua afuera de que empiece la jornada de reflexión ya porque no dejamos de perder votos la última semana. Pero, bueno, aquí todos contentos y satisfechos. La primera de ellas, Teresa Rivera, la candidata al Partido Socialista. Y es que si el señor Feijo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del gobierno, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso rotundo. Bueno, fracaso, fracaso rotundo, tampoco es eso. Teniendo en cuenta que ha ganado, es cierto que el Partido Socialista firmaba este resultado. Es que no se olviden que hace un mes la diferencia era de ocho puntos, incluso alguna encuesta, nueve puntos del Partido Popular sobre el Partido Socialista. Digo encuestas serias, no la del CIS, que no ha acertado ni una horquilla. Es impresionante. De los nueve partidos con representación, el CIS no ha acertado ni uno. Es muy complicado esto, ¿eh? Pues que usted coge a un niño de ocho años y le dice, venga, va, pon aquí porcentajes. Y casi seguro uno te acierta. Pues ni uno. Pero como vivimos en un país que ya parece una serie de ciencia ficción, pues Tezanos todavía no está procesado por malversación de fondos públicos, que es lo que debería pasar en un país normal. De hecho, le daba al PSOE la victoria cinco puntos iba a sacar al Partido Popular. Le ha sacado el Partido Popular cuatro al PSOE. Pero ellos venden que, bueno, como no se ha producido esa debacle, y que sí se ha producido en otros países, ahora repasaremos los resultados en los países europeos más importantes, pues entonces es una victoria. Y encima mira a la extrema izquierda. Ya es una cosa simbólica. ¿A quién van a votar ustedes? ¿A Sánchez, que es el muro contra la ultraderecha? ¿O van a tirar su voto en unas generales que con estos porcentajes no entrarían? Pues ya se encargarán los medios de comunicación de orientar al personal. También salía Alberto Núñez Feijó para celebrar la victoria del Partido Popular. Hemos cerrado el ciclo electoral de victorias nacionales en las urnas. Efectivamente, esta es la cuarta victoria nacional en las urnas. Y ¿sabéis qué? Siempre que el Partido Popular ha ganado unas elecciones europeas, ganó las siguientes elecciones generales. Siempre. Atempere su entusiasmo, señor Feijó. ¡Qué ilusión! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Ahí estaban Dolors Montserrat y Cuca Gamarra. Pues en fin. Que es que el electorado de derechas... ¡Mártires! Respecto a Vox, no llegaba ni siquiera al 10% de los votos. Y aún así a Bascal se felicitaba. De hecho, también Jorge Buxadez decía No, pero mira que viene en Austria, en Francia, en Italia... Bueno, pero ¿y en España a qué? Escuchamos a Bascal. El certificado de defunción de Vox parece que se hace esperar. El certificado de defunción de Vox que quieren nuestros adversarios, con el que sueñan muchos poderosos y con el que anuncian muchos medios de comunicación permanentemente la desaparición o la caída de Vox, parece que no coincide con los deseos de los españoles que siguen deseando larga vida a Vox. Pues cero autocrítica. Porque si en el resto de Europa los partidos similares a Vox, no iguales, y esto lo hemos explicado en numerosas ocasiones, no es lo mismo Meloni que Le Pen, ni el FP austriaco. Son partidos distintos. Pero se suelen aliar porque tienen un discurso similar principalmente sobre la inmigración. Si ellos han conseguido cosechar, con la excepción de Portugal. Un gran resultado y aquí no. Y dicen, bueno, hemos subido. Sí, claro, es que en 2019, hace cinco años, Vox acababa de nacer. Acaba de tener representación, más bien. Pero tendrán que hacer autocrítica. Porque cuesta creer que en España, espero que no sea así, solamente hay un 10% de personas que están en contra de las políticas verdes, están en contra de esta cuestión feminista que nos están vendiendo, de la tiranía, de la igualdad, que están en contra de la inmigración masiva, me cuesta creer que en España haya solo ese porcentaje. Porque muchas veces no importa el qué, sino el cómo. Dices, pero bueno, pero si es que nuestro mensaje es este. Sí, pero es como lo vendes. Que esto es la democracia. Es como un producto. Tú puedes tener el mejor perfume del mercado, pero si no haces un buen marketing, que lo llaman así para no decir propaganda, pues no te lo compra nadie. Esto es lo mismo. Y si en el resto de Europa, algunos dirán, bueno, pero es que en Francia tiene un problema con la inmigración mucho mayor. Sí, sí, no lo discuto. Pero en Italia gana las elecciones Meloni, y aquí no llegas ni al 10%, pues también habrá que hacer autocrítica. O no. No sé, porque ya saben que los partidos, muchas veces las cúpulas se enrocan y de ahí no se mueven. Y hasta que acaban desapareciendo. Luego dicen, no, es que como se ha presentado el vice, nos ha quitado votos. Y están muy preocupados. Dicen, pero ¿cómo puede ser? 800.000 votos. Pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo es posible que voten a este hombre? Que además hay en redes sociales, pero mira, si es un mentiroso, se dedica a difamar continuamente un estersoneador de pacotillas. Sí, sí, lo que ustedes quieran. Pero a ver, que estamos en España. ¿Quién es el presidente del gobierno? Hay mayor embustero que Pedro Sánchez. A ver si nos ubicamos. A ver si aceptamos la realidad del país en el que vivimos. Pueden buscar las excusas que quieran. Las que quieran. Pero los datos son los que son. Y tiene un problema. Así que veremos si hacen autocrítica o por el contrario, pues siguen diciendo que no. Que todo es culpa de los demás y que ellos lo han hecho estupendamente. Cuando no han llegado, insisto, ni al 10% de los votos. Y sí, tienen dos eurodiputados más. Pues que venían tres, sacaron en 2019. Cuatro, cuando, ya saben, ha caído el Brexit. Pues bueno, sumó un eurodiputado más. Pero no es un gran resultado. Y pueden mirar a quien quiera. Respecto a sumar, Yolanda Díaz presentaba hoy su dimisión, eso sí, de sumar. Dicen, ah, sigue estando de ministra y de vicepresidenta. Hombre, claro, eso es lo que le da dinero. Escuchamos a Yolanda Díaz. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Abre el camino para ver quién lidera sumar. Muchos dicen, bueno, quizá puede volver Pablo Iglesias y volver a juntarse la extrema izquierda. Pero, ¿y esta señora dónde se va a ir? Porque claro, el casoplón en el que vive y el sueldo que tiene, esa no lo ha dejado. Pues no descarten que se presente con Pedro Sánchez. No lo descarten. Ni tampoco descarten que Pablo Iglesias se acabe regresando. Españita es muy grande. Y lo que parece surrealista e imposible, ocurre. Y sobre el resultado de las elecciones europeas a nivel global. Claro, ah, sí, que esto iba de Europa. Sí, 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 esto iba de Europa. Repito, prácticamente la mitad de la legislación que sufrimos viene de Europa. La mitad no ha ido ni a votar. Pues en Europa las noticias más destacadas es que Macron ha disuelto la Asamblea y convoca elecciones legislativas. Porque ahí Le Pen ha obtenido con su grupo Reagrupación Nacional, ya saben, antes era el Frente Nacional, ahora rebautizado como Reagrupación Nacional, 30 escaños y el 31,5% de los votos. Mientras que la agrupación que lideraba a Macron se ha quedado en 13 escaños y en un 14,5% de los votos. Si juntamos al tercero que son los socialistas que han obtenido 13 escaños también y un porcentaje del 14% del voto es que entre los dos no llegan al resultado que ha obtenido Marine Le Pen con Reagrupación Nacional, su partido. Así que habrá legislativas y ya se habla de una posible alianza con Zemur para, pues bueno, ser ya digamos el partido fuerte de Francia y acabar gobernando que de momento no lo ha conseguido. En Alemania alternativa por Alemania ha quedado segundo la CDU que es como el PP de ellos ha quedado primero y el Partido Socialista que es el partido socialdemócrata pero es como el PSOE de allí que es el que gobierna ha quedado tercero se ha pegado un buen batacazo y en Austria el ganador ha sido el FPO austriaco que serían esos partidos similares a Vox y dicen ¡ay! auge de la extrema derecha bueno sí ha aumentado su representación pues que luego también hay muchas diferencias y es que claro aquí hablamos de ultraderecha todo es ultraderecha todo desde Feijó hasta Le Pen son lo mismo pues lo mismo lo mismo pero este es el discurso y sí si cogemos los diferentes grupos pues sí que ha habido un aumento pero tampoco se crean que es una cosa loca de hecho va a seguir gobernando ya ha dicho Ursula von der Leyen mientras salía el Partido Popular salía ya diciendo que iba a levantar un muro esto de los muros contra los radicales de la extrema derecha y la extrema izquierda y ya les ha dicho a los socialistas y a los verdes y también a los liberales oye y entiendan liberales pues claro aquí decimos liberales son menos el término que nosotros utilizamos como el liberal en Estados Unidos que es como un progre pues ya ha dicho que ¿por qué no me hacéis otra vez a mí? que sea yo la candidata y así pues vuelvo a ganar yo y estoy aquí al mando y entonces todos estupendos y todos felices y así no pactamos con la extrema derecha y la extrema izquierda o sea que dices bueno ¿va a cambiar algo? pues no no va a cambiar nada ahora España sí que es la excepción no solo por el sumbral del voto sino porque el partido socialista con la excepción también de Portugal es el único partido que consigue resistir y que no baja en número de votos de forma considerable porque queridos amigos Spain is different y tan different ¡comenzamos!